Bueno, mirá por acá Está bien, no te preocupes Yo le voy a pedir... Uno de los chicos, no sé si me está prestando atención porque me quedé con la pregunta ¿Vos que me hiciste de no? Acá no hay ningún genio, no hay nada preparado Esto es improvisación pura pero creo que lo lindo de la música es jugar un poco y ver que sale e ir escuchando, ¿no? Y jugar un poco Vos tocate un ritmo que te guste, sencilla y no muy completado Por ejemplo, tocate en un ritmo con vos vosachos En serio, con un piso, algo digamos, acentuado Yo toque el pedido que le está tocando primero Si me meto a tocar arriba de él yo toco a la izquierda, le toco a otra cosa Y yo tengo que ver que salen a la izquierda pero de ella lo sabe lo que está pasando y después de ella caída de la izquierda damos una idea de la derecha 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 en el corazón Muchas gracias, mucho más gracias cuando lo toco La fuerza de la vida Si te crees en agua, voy Si te crees en agua, voy Si te crees en agua, voy Si te crees en agua Si te crees en agua y voy Si te crees en agua Si te crees en agua Y ya está Si te crees en agua Y ya está V interpretations S ilusión Pero naturalmente Algo así, pero se entiende un poco la idea de respetar La idea de respetarse La idea de escuchar al otro La idea de saber a ver De qué nos agarramos De qué está pasando Quizás es feo lo que tocamos No te gusta, no importa Pero era para ver Cómo poder empezar A encontrar el conocimiento Para lo que después pueda llegar a ser En una canción Eso es algo que Siempre lo recalco De no estar tan encerrado En tu propio mundo Y escuchar a ver qué está pasando alrededor Qué está queriendo decirme Él con su instrumento Y él a dónde está llevando el viento Pero acá los chicos saben tocar mejor que yo Aprender un par de temas de carajo ¿Qué decimos? Hacerme un par de temas de carajo A ver qué sabe No sé si estamos afinados ¿Estamos dos? Toma, mira, mira Yo me tiro a su nombre Yo, yo soy Yo dejé la afinadora ahí De camarín porque No lo traje Esto lo que hago yo Lo tenía que hacer Algo ahí Imagínense Que está perfecto A ver qué le voy a hacer ¿Tú no ganás? ¿No tienes miedo? Con un buen ¡Bravo! ¿Tú no ganas? ¡Bravo! ¡Gracias! 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 A ver dicen que salga una... una manera de la conversación que vino... ¡Gracias! 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 No hay alguien más tarde, cuantas veces quieras ¿Quién me quedó? Es una reacción No pierdas tu exceso Arriba el corazón Y pides veces más Es una reacción No pierdas tu exceso Arriba el corazón 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 ¡Gracias!